¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buen mediodía. Bienvenidos a 20 Noticias en 30 Minutos en esta jornada del martes 13. No te cases ni te embarques, pero para nosotros eso queda demasiado lejos. No tenemos forma de embarcarnos y casarnos un día martes en Ceres es poco típico. Así que lo vamos a dejar pasar por alto. Mi nombre es Silvana Benzi, Gustavo Quintero se está haciendo la puesta al aire y Adrián Gustavo Tabela tiene la información deportiva. ¿Qué es lo que pasa con las diferentes disciplinas? ¿Qué es lo que pasa con los clubes cerecinos? Aquí nos lo cuenta en los títulos del deporte. Buen mediodía para todos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Canal 20 Noticias con los títulos más importantes a nivel deportivo. Avanzando en una nueva semana llena de expectativas. 13 de abril. Hoy debió haber sido el día de la Asamblea General Ordinaria organizada por la Liga Regional Cerecina de Fútbol. Lo contamos, creo que es el día viernes. Lo repasamos y hacer un comunicado desde la Secretaría suspendiendo este acontecimiento importante, trascendental, obligatorio desde lo administrativo. Hasta que no haya diferentes protocolos. Hasta que se terminen con estas restricciones que desde la Nación, la provincia y a nivel local se extienden hasta el próximo 30 de abril. Sí, la Liga Regional Cerecina de Fútbol tiene la intención de juntar a los delegados y a los representantes de los diferentes clubes. Para comenzar a evaluar una posible fecha de comienzo del campeonato. Un formato, pero fundamentalmente saber quién dice sí y quién dice no respecto a la próxima participación en este calendario 2021 que realmente se complica día a día. Personalmente, una opinión. Si me preguntaban hace 10 días, era de los que quería que esto se organice y que se comienzan a poner fechas. Hoy, la actualidad es totalmente diferente. Igualmente, Jorge Keller nos decía anoche que han pedido autorización en el juzgado de faltas, también en el grupo de defensa civil. Lo oficializó y lo respaldó a esto la jueza, la doctora Jessica Beder, diciendo que la autorización existe para una reunión al aire libre, diurna, para que no haya complicaciones con distanciamiento, con protocolos. El titular de la Liga Cerecina, cuando fue consultado, nos dijo esta autorización es oficial, existe, todavía no tengo fecha, no tengo momento, estoy charlando con los clubes, seguramente por estas horas habrá una definición al respecto. Charlamos también con el presidente del Club Central Argentino Olímpico en este recorrido por las instituciones de nuestra ciudad. Ante este parate futbolístico, claro, y con algunas restricciones y alguna interrupción de actividades en las últimas semanas por la precaución, fundamentalmente ante esta situación sanitaria. Andrés Bernabéu repasa la postura del central, pensando en el fútbol liguista, claramente lo dijo en un principio, nosotros queremos jugar, veremos qué opina el resto y veremos las condiciones en las cuales estas se pueden dar hacia el futuro. También habló de obras, también habló de lo económico, diferentes momentos de una charla extensa que vamos a compartir en dos partes hoy en este día martes de Canal 20 Noticias, especulando también con el fútbol infantil, con el básquetbol categorías menores, que por ahora no tendría ninguna orden para que se interrumpa la actividad. Canal 20 Noticias, para la jornada de martes, en un ratito, todo lo que hemos anticipado. Los títulos de periódico, el informe, lo que debemos saber en un minuto, la tapa, la tenemos aquí. Títulos de periódico, el informe, más de 1.100 casos en la provincia. El Ministerio de Salud de la provincia registró 1.117 nuevos casos en todo el territorio, de los cuales 110 son de Santa Fe Capital, Santo Tomé 16 y 517 en Rosario. Con la llegada de las nuevas dosis, tenemos el objetivo de terminar de vacunar a personas mayores de 70 años. Esto lo dijo la Ministra de Salud, que dio detalles sobre el operativo de vacunación y los grupos etarios abarcados. Vialidad Provincial ejecuta obras por más de 2.500 millones de pesos en el centro norte de la provincia. En la zona noroeste se encuentra en ejecución la repavimentación de la Ruta Provincial 2, obra de unos 19 kilómetros que se emplaza desde la jurisdicción de Huanqueros, Departamento San Cristóbal, hasta el límite departamental con 9 de julio en cercanías a Esteban Rams. Entre las obras licitadas se destacan las que se realizan sobre la Ruta Provincial 1, desde Callastá Reconquista, el trayecto entre Ceres y Tostado, que se extiende sobre las Rutas 2 y 17, los 75 kilómetros de la Ruta 40 que unen Reconquista con Fortín Olmos, así como otros 55 kilómetros sobre la Ruta 3 desde Vera a Garabato. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores, le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Llevamos con el presidente del Club Central Argentino Olímpico, Andrés Bernabéu. Dos partes. Tiene este extenso diálogo que hace referencia de un principio a esta posible reunión. Es inminente el encuentro de los representantes de las instituciones para comenzar a evaluar la posibilidad de jugar un campeonato. ¿Sabe uno cuándo? La verdad que no. ¿De qué manera? Mucho menos. La idea, lo decía el presidente de Liguista hace un par de meses ya, ya hablamos con este equipo deportivo. Queremos que los clubes mínimamente digan sí o no respecto a la posibilidad de jugar. En esta primera parte hace referencia Bernabéu a este tema, al entrenador, al posible comienzo de los campeonatos y a la cuestión en general del fútbol infantil, recordando que ellos, por precaución, hasta el próximo día miércoles, mañana, han interrumpido las actividades porque uno de los docentes había dado COVID positivo. Bernabéu, en esta primera parte, en Canal 20 Noticias. La postura hoy por hoy de Central, la idea es jugar. Después hay que ver también los protocolos, cómo se va a cumplir. Tiene que ver bien lo que es la Liga Regional de Fútbol Cerecino, qué va a pasar si hay jugadores con COVID. Otro de los temas es si después la provincia de Santiago del Estero no deja pasar hacia allá. Y bueno, hay un par de puntos para aclarar antes de empezar lo que es el campeonato. Pero la postura de Central, en su primer momento, en lo que habíamos hablado con la subcomisión de fútbol de primera división, es querer jugar. Después, ahí hay que cumplir varios requisitos para no torpecer el campeonato cuando se inicie, que ha iniciado dos, tres o cinco fechas y después se puede acortar. Sabemos que hoy por hoy hacer un presupuesto o avalar lo que es un presupuesto para lo que es un campeonato de fútbol no es fácil. Juntar el dinero tampoco no es fácil. Así que bueno, hay que tomar todas las prioridades, todos los recaudos para no embarcarse en un campeonato y después pasando cinco fechas o mitad de campeonato se tenga que suspender. ¿Crees que la situación sanitaria cambió mucho en estas últimas semanas? ¿La postura de los clubes, el pensamiento es un poco más cauteloso? Acá dentro de todo en el ser estamos bien, digamos, lo que son los casos positivos en estos últimos 10, 15 días no ha aumentado. Sabemos muy bien de ciudades vecinas que está complicado, los aumentos de los casos día a día están aumentando. También se dio un caso de un cierre del Club Villa Trinidad por cuestiones de COVID. No estamos exentos en esto, nosotros el Club Central dio positivo a un profe de infantil. Estuvimos que también por cuestiones de precaución hemos cerrado, digamos, esa actividad por 10 días. Bueno, pero hoy por hoy el tema de pandemia hay que regirse a la institución de esta forma y tratar de cumplir los protocolos de la mejor manera. ¿En esta semana ya el Club está normalmente funcionando con los chicos en categorías formativas? Sí, a partir del día miércoles ya empiezan a trabajar normalmente. Esto fue un común acuerdo con Bonsini, con Leandro Bonsini, bueno, para que no haya ningún otro problema y en la cosa de COVID consensuamos que de parar esta actividad por 10 días, pero gracias a Dios dentro del plantel de profes de infantiles no hay ningún caso ni tampoco así como los chicos. Así que bueno, siempre es bueno tomar las medidas sanitarias y reglamentarias por el tema de la pandemia para que no exploten en el futuro. La estructura de inferiores está confirmada, Andrés, de jugarse torneo de primera reserva. Diego Marossi, ¿seguirá siendo el técnico? La idea que tiene el Club es seguir con Diego Marossi, estamos en la charla. Sabemos que año a año cuando se termina un campeonato o en diciembre cuando se terminan los campeonatos se termina el contrato. Las charlas las tenemos, la predisposición tanto del Club como la de Diego están, así que en el caso de participar o hacerse el campeonato, como dijiste vos, la idea es que Diego siga con la institución. Sabemos que en un 95-98% la idea es que Diego siga. No pensamos en un plan B, así que bueno, esto hay que charlarlo, pero la idea es esa. Ya podés inscribirte en los talleres del Liceo Municipal. Ajedrez, atletismo, banda de música, danza clásica y jazz, danza folclóricas, bastón, cerámica, contar historias con tu celu, coro, dibujo y pintura, dibujo infantil, guitarra, hockey, inglés, taller de memoria y atención, porcelana fría, reciclado, taller literario, tango, teatro, tejido, ukelele. Para más información, acercate al Liceo Municipal en los horarios de 7 a 13 y de 15 a 19 horas. Te esperamos. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Desde el Gobierno de la Ciudad de Ceres queremos cuidarte y cuidar a los demás. Por eso te pedimos que al circular el moto lo hagas con toda la reglamentación. Luces traseras y delanteras en condiciones, licencia de conducir, cédula de identificación del vehículo, chapa de identificación u oblea, sin circulación ruidosa y con casco de protección para el conductor y el acompañante. Seamos responsables. Evita sanciones. Respetando las reglas, cuidamos la vida. Policía Municipal. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Javier de la Mónica es técnico en turismo y desde hace un tiempo está trabajando en grupo con el Gobierno de la Ciudad de Ceres y con diferentes protagonistas de la ciudad que son artífices de una posible movida turística en la ciudad. Siempre lo hablamos aquí en 20 Noticias en 30 Minutos. ¿Es factible una ciudad como Ceres que sea turística? Aparentemente sí. ¿Por qué? Porque se está plasmando justamente un abanico de posibilidades. Hay algunas líneas que ya se están gestando. Por ejemplo, tiene que ver con la posibilidad de presentar productos que son propios de la ciudad de Ceres. Desde miel, zapallo, vino, cerveza, entre tantos otros productos. En el día de ayer nosotros estuvimos hablando con Javier de la Mónica. Estuvimos en la casa de Marcelo Barolo, quien es el referente de lo que es el Museo del Titanic. Hablamos con él y esto era lo que nos compartía. El compromiso que asumimos era estar al menos cada 15 días y es también el tiempo que a uno le lleva ir procesando todo lo que vamos recibiendo de información del primer taller, que fue presentar todo el objetivo, la planificación, los tiempos. En el segundo se hizo como una gran diversidad y lluvia de ideas, con productos emblemáticos, con palabras claves, con toda la infraestructura de servicios turísticos. Y en esta tercera y también respetando un poco la cuestión de los protocolos para no tratar de no agruparnos varias personas en un marco de un taller, en un lugar cerrado, lo que optamos es la metodología de ir a visitar hoteleros, gastronómicos, emprendedores de miel, de cerveza artesanal, visitar comercios o edificios emblemáticos de la ciudad. En una primera etapa, van a faltar otros, pero bueno, seguimos sumando información a esta gran lista que tenemos hoy de propuestas para seguir cerrando una primera etapa que consiste en este compilar los principales productos y cerrarlo con lo que veníamos hablando también en los talleres, que es esto de hacer una mesa de productos de Ceres, donde la miel está presente, donde el zapallo está presente, la cerveza artesanal, salamines, queso. Bueno, aparece una etiqueta de un vino también que es de raíces cerecinas. Así que también muy motivados porque la gente así nos hace saber y así está comprometida con el proyecto. ¿Hay un solo hilo conductor o se abre un abanico de posibilidades? A ver, la idea fue, cuando decimos, vamos a planificar desde Ceres el turismo, ahí es donde se disparan multiplicidad de propuestas o ideas. Que te dice, bueno, aparece un turismo productivo, un turismo educativo, religioso, que tiene que ver con la parte deportiva, de eventos. Y entonces, bueno, ahí empezás a multiplicar propuestas. Para todos se necesita, primero, aquellos que no están vigentes, ver cómo se los reformula o se los pone en valor. Fiestas, por ejemplo, temas ligados a la música, a las colectividades. Bueno, esto te decía de los productos, entonces ponemos esto de Ceres en la mesa, un poco el valor gastronómico. Pero eso es lo interesante, lo diverso, que cada emprendedor, cada privado aporta su propuesta, aporta su granito de arena y quiere ser tenido en cuenta que es un poco el desafío. No es solo una relación de que uno viene y cuenta que hay que hacer, sino que la devolución es porque se nutre de todo lo que le fueron contando. Bueno, ¿cuál sería el próximo paso de ahora en más? Entonces, ¿cuál sería la próxima vez que nos veamos en todo caso? Y el gran desafío es que presentemos esta mesa de productos y que ahí dispare hacia adentro para identificar, digo, los propios cerecinos, uy, mirá todo lo que tenemos, que eso es lo lindo. No sabía que tal producto de miel era de acá, que el queso, que el chacinado, que lo que tiene que ver con las cervezas, que lo dulce, bueno, una serie de factores que disparan a su vez otras ideas. Y como un paso más también es decir, bueno, ir cerrando el plan con experiencias. Que digas, bueno, vengo a Ceres o vengo a la región, ¿cuáles son las múltiples propuestas que puede hacer? ¿Cuáles son los servicios que te ofrece la ciudad para recibirte? Y también lo novedoso va a ser un esquema de comunicación que tiene que ver con un mapa turístico que ubique, bueno, en la Argentina, la provincia de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, el departamento de San Cristóbal, en el departamento de la ciudad de Ceres, las vías de comunicación como llegar y un mapa propio de la ciudad, donde no solo esté la oferta o los servicios turísticos, sino que tengamos entidades bancarias, lo que tiene que ver con salones de eventos, bueno, todo lo que se nos ocurra, la parte de salud, todo lo que aporte a que cuando uno está por un día o de visita o hace noche en la ciudad, sepa que hay un abanico de propuestas de oferta y de servicio que está para brindarlo o recibirlo de la mejor manera. El gobernador Omar Perotti recorrió los centros de vacunación de la ciudad de Rosario. El operativo funcionando muy bien, con celeridad, priorizando, cuidar a los que nos tienen que cuidar y por el otro lado, priorizar a los que nos tienen que enseñar. Feliz y emocionada de pasar por este momento. El gobierno de Santa Fe continúa avanzando en el plan de vacunación contra el COVID-19. Santa Fe, provincia. Se ha renovado la mini sala de arte de Radio Verde. Allí Alejandra Devar, que es confeccionista, que es modista, está exponiendo una serie de modelos que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la puesta en escena, que tiene que ver con el espectáculo. Pero bueno, ella se dedica a esto hace mucho tiempo, se reinventó durante la pandemia, continuó fabricando, haciendo arreglos y haciendo prendas. Nosotros, dentro del espacio Emprendedores, conversamos con Alejandra y esto era lo que nos decía. Bueno, ¿a qué te dedicas, Alejandra? A la parte de confección de prendas e implementé arreglos en general. Bueno, la última vez que hablamos el boom eran los barbijos, ¿sigue? Sí, sí, sigue. Con la implementación de los arreglos, estoy defendiéndome con los arreglos, digamos. Porque todo lo que es confección y todo lo que es este oficio, dependemos de que si hay evento, trabajamos y confeccionamos. Y al estar todo parado con esto del COVID, todas iguales, tenemos que buscar la forma de hacer otras cosas. ¿Llegan de todas maneras con algún diseño, algo que digan, quiero que me hagas esto? Sí, sí, sí. Llegan, si no intercambiamos ideas por ahí, al pedido. Siempre al pedido del cliente y que se sienta cómodo y lo que quieran ellos. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, más allá de lo que te pidan? Yo, más, todo lo que es chombas, remera, eso me encanta. Todo lo que es parapatín, tutú, mallas de laicra, en fin, me encanta. Vestidos, pero lo que más me encanta son las chombas, no sé por qué. Cuando llega el momento de hacer el diseño, de cortar, después de armarlo, digamos, un proceso que te gusta. Sí, sí, me encanta porque una que ya vienen ellos, después, bueno, hay que ver la tela, el género, lo que ellos elijan de distintos, porque hay de distintos géneros, los cuellos para armar, el bordado, si quieren con bordado, sublimación o vinilo. Después se les pone el logo que ellos necesiten. Claro. Eso es para hacer también trabajos en serie. Sí, 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 sí. Después, bueno, confecciono también todo lo que es pantalonería, ropa de grafa, de campo, que eso también lo hago. Pero, bueno, estamos un poco parados como todo el mundo. Claro. ¿Se te viene a la mente, por ejemplo, cosas para hacer cuando se puedan reanudar las actividades, los eventos y demás? Sí, sí, sí. Es que para este oficio, bueno, cuando todo estaba bien, trabajábamos todas bien. Y, bueno, como me pasa a mí, seguramente le debe pasar a mucha gente hoy en día. No es solo yo. Así que, bueno, hay que suplantar, agregar otras cosas como para pelearla y salir adelante. Todo se puede. Totalmente. Alejandra, ¿cómo te encuentras la gente? En calle Domingo Mateo y Juan Rebores, 154. Mi número de celular es 3491-502529. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Seguimos escuchando al titular del Club Central Argentino Olímpico. Hace un ratito Bernabéu hacía referencia a lo deportivo. Nos instalamos en las obras. Nos quedamos en algo que también es más importante a futuro. Los clubes no han tenido competencia. En la mayoría, cada uno ha tratado de crecer en lo edilicio, tratar de mejorar lo que ya estaba de pie. Y al mismo tiempo, ilustrar un montón de espacios que son importantes. Algunos cambiándolo de función. Pero siempre pensando en lo deportivo. Siempre pensando en el crecimiento de la institución. Bernabéu hablaba del respaldo. Del municipio, de la senaduría, del gobierno de la provincia de Santa Fe. Fue fundamental, determinante este acompañamiento para que las instituciones no solo se puedan sostener, sino también puedan proyectarse hacia el futuro. Andrés, obras. Lo que está en marcha. El playón, la parte exterior y algunos otros detalles también de la institución. Bueno, sabemos que la provincia ha aportado lo suyo, el senador, el municipio. ¿Cómo marcha eso? Está todo encaminado. Una cuestión del tema del clima que nos está retrasando. Bueno, siempre estamos agradeciendo a lo que es el senador, con los aportes que hace la institución. También a Alejandra Dupuy, con horas de trabajo, maquinaria, todo lo que está haciendo. También por gestiones de Luisina Giovannini ante la provincia. Hemos recibido también un aporte muy importante. Esto ya se está trabajando. Estamos parados hace tres semanas o aproximadamente un mes. Creo que unas tres semanas, porque está lloviendo toda la semana. La maquinaria grande que tiene que entrar para terminar de compactar y a nivelar lo que es la parte del piso para ya poner los que son la malla encima y lo que es empezar con el hormigón. No se pueden entrar por una cuestión que está el piso blando, digamos, pero están todos encaminados. Quiero siempre también agradecer y seguimos pidiendo que el socio, que es simpatizante del club, siga aportando, siga comprando los metros cuadrados de hormigón, que toda la gente de las subcomisiones está. Y aquella persona que quiera dar una mano al club, a la institución, está una obra muy importante, muy valiosa, y que entre todos la vamos a terminar. ¿Dentro de la normalidad hay un tiempo de obra estipulado? No, no, esto, a ver, el tema de la obra es una cuestión de clima. Nosotros, empieza cuando la Muni puede entrar con su maquinaria para hacer la compactación del piso y nivelar, ya empezamos a tirar hormigón. Tenemos un contrato hecho con la gente de Luca Materiales, así que ya hay una parte del material comprado. También se han comprado todo lo que son las jirafas, las jirafas, los aros y los acrílicos para las dos canchas de basque que van a estar. Se han comprado luminarias también, ocho reflectores LED de 240 watts. Así que, bueno, esto es una cuestión de tiempo, del clima, para que nos deje de seguir trabajando con esto. El club recuperó, en parte en el verano, vida nocturna. Gastronomía, especialmente, gente dando vueltas. ¿Era un objetivo que te habías planteado también? Esto lo venimos charlando ya año a año, y bueno, con la gente de la Comisión de Fútbol de Primera Visión, que incorporó lo que es la cancha de fútbol 5. Esto le da mucho movimiento a lo que es la institución. Sabemos que hoy por hoy es una actividad que se está jugando mucho, y desde las 5 o 6 de la tarde hasta el verano estuvieron con turno hasta las 12 de la noche. Y bueno, este año se le dio la concesión de lo que es el kiosco, y hace comida a toda la gente de Machi Espíndola, que es una persona de la institución, una gente allegada, un tipo que siempre labura para el club, así que está trabajando muy bien, y le da también otra vida a lo que es el club, la parte gastronómica. Gracias Andrés. No, por favor, y saludo a todos, y como dije anteriormente, todos los centraleros y patizantes que sigan apoyando esta gestión, que como hemos dicho, siempre te lo digo en la entrevista, con los aportes que recibimos y con la ayuda de los socios y la parte política, siempre tratamos de dejar algo palmado en lo que es la parte de edilicia en la institución. Lanzamos la moratoria de impuestos provinciales 2021. Adherite antes del 31 de mayo y obtener reducciones hasta el 80% en intereses, impuestos, tasas y contribuciones provinciales. Contado o hasta 48 cuotas. Más info en www.santafé.gov.ar barra api. Santa Fe Provincia. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, Llama a las 24 horas, los 365 días del año, al 144, en toda la provincia al 911. Santa Fe Provincia. En el día de ayer hubo una reunión de la Junta Municipal de Defensa Civil. Los diferentes referentes de instituciones de la ciudad estuvieron dialogando para definir cuáles son las acciones a seguir teniendo en cuenta la nueva ola que se viene. Conversamos nosotros con el coordinador de gabinete del gobierno de la ciudad de Ceres, el arquitecto Guillermo Cravero, y esto era lo que nos decía. Sí, anoche se reunió la Junta de Defensa Civil, participaron los miembros activos y también se decidió invitar a los dos clubes que vinieron sus dos presidentes para un poco darles el panorama que tenemos hoy en la cuestión epidemiológica en nuestra ciudad, en donde si bien los casos están controlados, se presentaron dos problemas que el director del hospital lo planteó de manera muy clara. El primero es la falta de colaboración del vecino que es COVID positivo para brindar sus contactos estrechos, para que estos sean aislados, que esto lo que genera es que el virus siga dando vuelta, porque hay muchas personas que son asintomáticos o que si bien tienen síntomas, son leves, entonces por lo tanto siguen con sus actividades normales y eso lo que hace es que se propague el virus. Y por el otro lado, algo que es todavía aún más preocupante, es que las dos ciudades que hacían de soporte al Hospital Regional de Ceres, que son la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rafaela, sus casos vienen incrementando de manera mucho más grande que la de Ceres y a la vez las camas críticas dentro de los hospitales están ya ampliamente superadas. Por ejemplo, en Rafaela tenemos el 83% de ocupación, que era la primera derivación que se hacían, eran a Rafaela y a Santa Fe. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que en nuestra ciudad se complique la situación epidemiológica y necesiten mayor atención, no va a poder ser derivado el paciente ni a Rafaela ni a Santa Fe en estas circunstancias y que van a tener que ser atendidos solamente en nuestro hospital regional. A eso se le suma otro problema que nos comentaba ayer el director del hospital, que en este momento Ceres cuenta con cuatro respiradores. De esos cuatro respiradores, dos que fueron cedidos en como datos por el hospital de Rafaela. El hospital de Rafaela pidió que se les devuelvan esos a raíz de la situación que están viviendo, que se devuelvan. Por lo tanto, la ciudad nos queda con dos respiradores solamente. Y bueno, si bien los esfuerzos de nuestro hospital, de nuestra gente de salud, son incansables y siguen, no hace ya más de un año que están todo el día metidos y con esto y brindan lo mejor que tienen, nosotros sabemos que los recursos no son los que nosotros necesitaríamos por la zona que abarca Ceres. Ovemos que ciudades como San Guillermo, Suardi, Morteros, Brinkman, están muy complicadas. Por lo tanto, esperamos que ese panorama venga a Ceres. Va a depender de nosotros de qué manera llegue. Por eso le pedimos en la conclusión final que siempre se hace, le pedimos que redoblen los esfuerzos, que el barbijo lo usen en todos lados, que tratemos de no ir a estos eventos masivos, que hoy tenemos un decreto que lo prohíben, pero nosotros sabemos que se siguen juntando. Las fuerzas de seguridad fueron claras, que saben dónde se realizan los eventos clandestinos. Explicar un nuevo procedimiento que están usando con el juzgado de faltas, que es el secuestro de vehículos directamente. Entonces después, fuera del horario que está permitido, se van a secuestrar los vehículos y después tendrá que esta persona, al momento de hacer el descargo, explicar qué hacía fuera del horario en circulación. Es grave la falta de colaboración que vemos, sobre todo en un segmento joven, que hasta el momento no estaban siendo afectados, pero que como vemos ahora, como ayer nos decía el director del hospital, en Rafaela en este momento, hay una chica de 23 años internada, con muy avanzado el estado de su deterioro por el coronavirus. El fin de semana murió otra chica de 28 años. Bueno, es un rango etario que no venía tocando el virus, pero que, bueno, ha mutado y hoy sí los está afectando. Entonces, más allá de cuidarse por sus familiares que tenían un riesgo, ahora hay que empezar a cuidarse por ellos. ¿Qué va a pasar con las restricciones comerciales? Bueno, nosotros en ese tema, ya desde que pudimos sostener nuestra situación en Ceres, la decisión era acatar lo que mandaba el gobernador por decreto, y no se ampliaron las restricciones. Nuestra idea es seguir manteniéndolo así, dado que todos conocemos la situación económica, hoy estamos agarrados de un hilo muy fino, muchos comercios hoy están pasando una situación muy delicada, y sabemos que mayores restricciones podrían generar el cierre, y bueno, sería un daño irreparable para la economía local. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, mientras esto se pueda seguir manteniendo, y mientras los casos sigan siendo controlados, vamos a tratar de que todo continúe como está. ¡Gracias! El gobernador Omar Perotti recorrió los centros de vacunación de la ciudad de Rosario. El operativo funcionando muy bien, con celeridad, priorizando cuidar a los que nos tienen que cuidar, y por el otro lado, priorizar a los que nos tienen que enseñar. Feliz y emocionada de pasar por este momento. El gobierno de Santa Fe continúa avanzando en el plan de vacunación contra el COVID-19. Santa Fe, Provincia. El tiempo para mañana miércoles, la mínima 13, la máxima 26, con cielo parcialmente nublado. Para el jueves, la mínima 17, la máxima 27, con tormentas aisladas. Para el viernes, tormentas aisladas, la mínima 18, la máxima 27 grados. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Silva, Avenida Mayo 523. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas, a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura, y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe, Provincia. Bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan disfrutado de todo el contenido que hemos tenido para ustedes. Agradecemos a Adrián Gustavo Tabela, que estuvo con la información deportiva. Por mi parte, agradezco a Collage Multimarcas, que me acompaña con prendas ya de la nueva temporada otoño-invierno. Agradezco a Lucila Espíndola, agradezco a Natura, de Antonio Figueroa, y a Ojana con los accesorios que son realmente magníficos. Nos vamos directamente a la imagen del centro de la ciudad de Ceres con las cámaras de edad y comunicaciones. Allí está nuestro director, Gustavo Quinteros, que se encarga de eso. No sin antes decirles que hoy a las 20.15 se repite 20 noticias en 30 minutos aquí por la televisión abierta y digital de la ciudad de Ceres, Canal 20, a través de nuestro canal de contenidos www.canal20ceres.com.ar y en nuestras redes sociales. Que tengan una gran jornada de martes, mañana al mediodía. Aquí vamos a estar. Chau.